hola muy buenas tardes espero que estéis muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal vamos con el decimo quinto capítulo de esta serie que me encanta reminiscencia allá vamos me sea she's awake stay calm amicia you go arthur and i tracked you down but you disappeared for three days amicia you almost died we were so worried you go if you look um qué mal pobre amicia inicia come on stop dreaming the others must be up the rats will be coming we need to light the fires i want it come on please open will you is the look still frozen i think wardrick is working in the yard it's a tough winter this year anyway how was your nap feeling better a little did you dream of him again yes i'm going to prepare a special brew of st john's ward for you that's all right lucas i don't need it i miss him that's all i have to accept that he won't be coming back amicia you're going to be all right i'm going to go see the others oh can you tell meli about the chest of course meli's going to say something like you should just piss on it but it's way to call for that okay what are you doing here hugo should have found you amicia siempre fue entonces la especial okay mira esta es una forma o sea de verdad ahora lo voy a decir con con todas las de la ley así se hace un juego ¿no? en el que sea una protagonista femenina porque últimamente pues muchos lo han intentado esta tom rider horizon zero down son varios de los juegos que de verdad que no importa o sea de verdad que incluso los más machistas y la gente más odiosa pues van a estar encantados de jugar con un personaje femenino siempre que lo hagan tan bien inmersivo digamos que lo hagan tan tan argumentado dentro de la historia vale por aquí nada vale si sabemos llegar pero quería dar una vueltita por ahí abajo no a ver por aquí que podemos encontrar esta puerta no se va a abrir sola vale llegamos al mismo punto por aquí no por aquí tampoco entonces por dónde por acá vale vale veamos aquí el laboratorio de Lucas si podemos encontrar alguna cosa más sí nos vamos a llenar de cosas que chulo de verdad que chula increíble señores y señoras de verdad esta historia aunque este capítulo estamos solo caminando y tal pero si pensáis en todo lo que hemos pasado en toda la historia es increíble es increíble vale creo que podemos ir a la planta de arriba del todo no sé aquí está el laboratorio vale ahí no está vamos a ver si camino arriba podemos ir no camino arriba tampoco vale nos falta recoger esto aquí es donde dormimos todos vale recipientes perfecto por ahí no dónde está todo el mundo de verdad estamos dando vueltas y ya no sé ni qué hacer por aquí no vale así esquivamos estoy probando a ver por ahí no por ahí no por ahí no por ahí no por aquí y por allí no vamos a probar abajo es que abajo nunca íbamos por aquí pero vale probamos mira oh um hello amicia hey sorry am i interrupting uh no arthur was just saying he wants to leave again come on i want us to stay alive that's all like we've always done listen it'll be dark soon and we have to light the fires can you help me arthur go on try not to annoy the hell out of her why would i do that because you're a pain in the ass that's why oh lucas needs help with his chest yeah right he just wants to see me that's all all right ready when you are amicia come on let's get the braziers in place starting with that one yes i know we've been doing the same routine for weeks amicia i'm sorry it just helps me sleep better knowing the pit is secure at night okay el bracero so um what's up i feel old you look pretty good for an old person thank you listen i don't know your brother that well but he would like you really he saved us you were captured you managed to escape you're like a hero from a book or something you're a hero but he would have been sad to see you leave there you go ¿Está bien, Roderick? Recogemos todo lo que encontremos. Bajamos por la escalera. Vamos a ver a Roderick. ¿Está bien, Roderick? ¡Todo bien, Roderick! ¡Todo bien! ¡Esta maldita cosa va a funcionar! ¡Hey, calma! ¡Si te rompes todo! ¡Ah! ¡Y ahí vas! ¡Un otro brazo que nos quedamos! El método de Roderick. Un método random, pero perfecto. ¡Ja, ja! ¡Espérate! ¡Lo intento! ¿Por aquí no podemos subir? Vale. Vamos a encender todos los braseros ya. Perfecto. Intentamos subirnos. Intentamos subirnos. Intentamos subirnos. Amicia. Amicia, tenemos que terminar el... ¿Vale? 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 Hay nuestro destino. ¿Vale? 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 Si vamo a la mano. No lo podamos subirse. No nos va a ir de pie. ¿Vale? La sistema está aquí por una razón. La sistema no va a despedirar a los soldados. ¡Athú! Meli es cansada de correr. Melly y yo no somos personas como tú. Pero quizás Melly no es como tú. Bien, entiendo. Tú manejas el brazo en las ramas. Yo manejo estos. No, volvemos a subir. Ya está todo encendido. Todo preparado. Aunque no sé muy bien para qué nos estamos preparando. Parece ser que para las ratas. Vale, un segundito. Llega la muralla y coloca la última versión al lado de la fosa. Último brasero al lado de la fosa. Vale, está colocado. ¿Cuál falta? Aquí está colocado. Al otro lado también, supongo. Vamos a subirnos a coger un poco más de... A ver, este creo. Vale, este es el que no está al lado de la fosa. Sí. Vale, nos subimos. Pero no nos deja interactuar con este. A ver si con este tenemos más suerte. Tampoco. Está hecho ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vale, están colocados al lado de las fosas. Perdón. Esos dos están aquí. Y... ¿Qué falta? Vale, 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 vale. Creo que ya lo pillo. Creo que ya lo pillo. Vale. Vale. Los de la muralla. Entonces, por aquí. Subimos. ¿Vale? Vale. Vale, ya entendí. Ahí están las ratas. Ahí están las ratas. Todo ese trabajo para nada, entonces. Vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale. Hemos limpiado eso. Ya por ahí no van a venir. Vale. Vale, perfecto, nos hemos despejado el camino. Vale, 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 sal corriendo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. I'll get you to the ladder. Come on, you've faced worse before. Hang in there, I'll move the other one to you. Please hurry. Amicia, more swamps of rats. Vale. Don't worry, I'll get rid of them. Vale, construimos más. I'll get you there. I'll get you there. I'll get you there. Good Lord, I thought we'd never make it. Are you all right? Are you all right? Yes, thanks. It's up to you now. I'll get you faster. Vale, 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 vale. Ah, hasta aquí he llegado. Vale, vale. 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 Y ahora qué? Vale, vale, vale. Come on. Okay. Uh, I'll get you there. Okay. Oh, wow. You missed that one Come on. And they're stuck both deep. Oh no. Vale, creo que le tenemos que traer hasta aquí arriba. Tiene todo el sentido, ¿no? ¡Ostras! ¡Vamos! 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 Vale. Adentro. ¿Estás bien? No. ¿Qué diablos está pasando? Arthur, ¿cabaste? No. Tenemos que salir de aquí. Pero... El castillo fue mayor como este. Lucas, nunca hubo tantos antes. Esto no es una infestación simple. ¿Qué diablos, entonces? ¡Vamos! 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 ¡Y haz lo que tiene que ser hecho! ¡No, mi amor! ¡Hugo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ... ¿Vamos! ¡Sus Entender! Reg겨ven. Reg questions. Rego. Rego. ¿Qué dices, loco? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a apagar el juego! vale a tomar por saco a tomar por saco no me digas eso vale como se libera más ratas apagando más luces vale y si le apagamos vale nos ha reventado nos ha reventado a mi se han muerto vale a ver que podemos hacer aquí vale 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 ya lo he pillado vale 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 nothing Vale, contróralos y a por él Más fuego No puede ser, no puede ser Si estaba en fuego, ¿cómo lo hacemos? A ver, desde el punto Ahora sí, acabad con él, acabad con él Eso es Finishe Mésia Arthur, no, no, no Arthur I'm going to kill him I'll tear them apart Meli, I'm... Just shut up, alright Stop it, please I'll kill them all I'll burn their fucking banner Meli, you'll never make it What about you? You're just gonna stand there Meli, just wake up Look I don't know what you're saying I do know we're getting killed One by one They got my brother Your father Yours There's nothing left Nothing She's right Pesia This is crazy Five of us Against Against an army I think there are a lot more of us now Has Has he passed the threshold? Yes I believe so Hugo What do you want to do? I want to save mommy That changes a lot of things Even if he kills us What have we got to lose? Us? Nothing But Vitalis Now we can stop him So let's go To the death To the death Toma ya chaval Toma ya Creo que ya hemos llegado al último capítulo de esta gran serie Coronación Señores y señoras dejamos por aquí y continuamos en un próximo vídeo Probablemente el último ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias.